Una vez más nos reunimos acá para lanzar lo que es la tercera edición de este torneo Sabalito. Realmente nosotros como institución es un orgullo poder llevar adelante esta tercera edición. Los pronósticos, tal vez la parte económica no era la mejor, pero realmente gracias a Dios hemos contado y vamos a contar con la cantidad de 148 equipos. Más de 50 clubes e instituciones nos van a estar recibiendo. Para nosotros, como lo dije antes, es un honor y es un compromiso muy grande como institución poder recibir a tantas delegaciones de distintas provincias que nos van a estar visitando y de acá de la zona. Es un torneo en el cual nos van a estar visitando gente de la provincia de Entre Ríos, de Córdoba, de Buenos Aires, de Catamarca, de Río Negro. O sea que nos tenemos que preparar y lo estamos haciendo ya desde hace mucho tiempo para poder recibirlo de la mejor manera. Con respecto, cuando uno dice y plantea que al finalizar la edición, a los pocos días ya empieza a trabajar y pensar en el próximo, realmente es así. Siempre pensando lo mejor y pensar qué obra o qué es lo que necesitaría, nos juntamos como equipo. Bueno, este año lo que vamos a tener es una cancha más de 11 con luz, iluminada. Van a ser 5 predios iluminados, 5 canchas de 11 que van a estar iluminadas. Eso para la parte deportiva. Para la parte del alojamiento y los que nos visitan y van a parar en carpas y van a acampar acá durante los 3 días, el día 12, 13 y 14 de abril, que es cuando se realiza el torneo, tenemos un sector de ducha pegado ahí a los vestuarios locales. Un sector que en su momento era un Zoom que hace varios años atrás una subcomisión de fútbol lo hizo con ese fin. Bueno, hoy la necesidad del club lo ha transformado en un sector de ducha y sanitario, con 8 duchas y sanitario. Eso estamos pronto también a inaugurarlo y lo vamos a tener para este torneo. Ese tipo de obras no solamente van a servir para este evento, sino para los futuros. Y también, por supuesto, para el fútbol femenino, el fútbol masculino, en serio. Pero también, por ejemplo, cuando ahora en mayo esté el evento del torneo de gore, los torneos de lupón, el futuro de tenis del año que viene, así, ¿no? Son obras que realmente se piensan que demoran su tiempo, que son millonarias, pero con el aporte del trabajo, de mucha gente, del servicio gastronómico, de todos los socios del club, el aporte también del gobierno municipal, también del senador Pirola, que siempre está apoyando este tipo de obras, que pudimos, vamos a poder controlar, vamos a poder hacer esa obra ahí, ¿no? Siempre también con el apoyo de nuestra asociación mutual, ¿no? Que es la parte fuerte económica nuestra, que siempre, cada vez que vamos y golpeamos las puertas de ellos, que ni tenemos que ir a golpearlas porque es una comunión y estamos en contacto permanente. Siempre sale este tipo de cosas y tenemos el apoyo incondicional de nuestra asociación mutual. Bueno, así que solamente eso, realmente lo vuelvo a repetir, es un orgullo, un honor, y poder recibir a 158 equipos y más de 50 clubes que nos van a estar visitando en los próximos días. Quiero también agradecer a la comisión directiva, el club, por supuesto, al grupo de la comisión directiva, del grupo que integran de la parte del Sabalito, que realmente desde hace meses se está trabajando impensablemente. Y un párrafo aparte, para los dos laterales que tenemos acá, para Santi y para Lautaro, que por ejemplo Juancos son los que se pusieron en el torneo al hombro y consiguieron que toda esta cantidad de equipos nos pueden llegar a visitar. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. En verdad que es uno de los eventos deportivos más importantes que tiene nuestra ciudad. Como bien decía Adrián, en un contexto económico de gran incertidumbre, cuando hace un tiempo atrás nos juntamos a charlar, estaban con ese miedo de no saber con qué cantidad de equipos iban a contar y la verdad que hoy escuchar las cifras que han reunido es muy importante. Es un evento que, más allá de lo deportivo, que organiza el Club Central San Carlos y que beneficia a la institución, es algo que también nos sirve a nosotros como comunidad porque durante ese fin de semana nos van a estar visitando a gran cantidad de personas de localidades vecinas, de ciudades vecinas, de provincias vecinas, y eso también es importante por el movimiento económico que se genera con esta gente que viene a visitar porque hace la compra de alimentos acá, se opera aquí, el movimiento económico también que queda dentro del club con todo lo que tiene que ver con el alojamiento, la comida. Así que esto es muy importante. También destacar que se pueda seguir haciendo este tipo de eventos. Eso es el tercero y ojalá que sean muchos malos que vengan por delante. Sabemos que hoy Adrián está aquí tal vez como la cara visible, pero detrás de él podemos ver que hay muchas personas, colaboradores de toda la vida del club que están poniendo su virgenito arena, los chicos un poco más jóvenes en la parte deportiva que son los que se pusieron al hombro la organización. Y eso es el trabajo creo que se tiene que generar en todas y cada una de las instituciones que cada vez se hace más difícil conseguir personas que vengan y dejen parte de su tiempo, de su familia, de su trabajo para colaborar en una institución. Todos lo hacen aquí de una manera voluntaria porque quieren a la institución, en este caso quieren a un club deportivo, a una institución deportiva y en este caso al fútbol infantil. Desde el gobierno municipal estar presentes en lo que siempre necesiten, no solamente en esta edición del torneo Sabalitos, sino también como bien comentaba Adrián hace un instante, con esta obra de gran magnitud que está por finalizar en los próximos días, donde también el gobierno municipal ha estado presente aportando fondos para que esa obra se pueda llevar adelante, en conjunto, como bien decían, con la Asociación Mutual y muchos colaboradores, socios y demás que también han puesto su granito a alguien. Así que felicitar a Cruz Central San Carlos por esta iniciativa. Ojalá que sea un torneo que pueda superar las expectativas. Seguramente se han corregido errores y pueden aparecer otros, pero eso es la dinámica misma de este tipo de eventos cuando se realiza en gran magnitud. Y pedir obviamente que el clima acompañe, que es fundamental cuando se hace el evento en San Aire Libre, es el socio número uno que debemos tener todos quienes hacemos algún evento de sentido. Así que felicitarlos, instarlos a trabajar y obviamente que puedan disfrutar aquellos que nos visitan durante esos días de nuestra ciudad y las instalaciones de Cruz Central San Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, quería comenzar agradeciéndonos porque si bien, como bien decía Adrián y demás, nos pusimos, entre comillas, el torneo del hombro. Esto es un trabajo de muchas personas más. Y bueno, agradecer la confianza, no solo de Adrián, de Pablo y de la subcomisión, sino también a Gonzalo Mitalter, que fue una persona muy importante en lo que fue el inicio del primer torneo de Sabanito y que hoy nos haya dejado la posibilidad de poder estar acá. Nosotros nos hace muy felices. Ver crecer, sobre todo, al club donde nos formamos de chicos y que estemos realizando un torneo de esta magnitud para nosotros es algo muy importante y que nos llena un montón. Pasando a lo deportivo, como bien decía Adrián, en el inicio contamos con 148 equipos desde la categoría 2016 a la categoría 2017, es decir, 7 categorías participantes. La categoría 2011 y 2017 van a conformar 4 grupos de 4, es decir, que va a haber 16 equipos en cada uno. En las restantes va a haber 6 grupos de 4, por lo que se van a formar 24 equipos. Como muy bien decía Adrián, tenemos la suerte de contar con equipos de provincias vecinas, de localidades vecinas y sabemos que a pesar de que hoy en día la economía del país está tan inestable, podemos seguir contando con ellos, clubes que nos han acompañado desde la primera edición y bueno, clubes que lamentablemente no pueden estar este año presentes, pero nos han hecho llegar que les encantaría participar. ¿Cuántos días? Bueno, el torneo comienza el viernes 12, empieza la zona de grupo que se participa, o sea, se disputa viernes y sábado. Cada club tiene un mínimo de 4 partidos para jugar en el torneo, es decir, que juega 3 partidos de zona y después sí o sí juega el día domingo un partido por diputados, un copa de plata o un copa de oro. Más que nada eso, los horarios van de 8 de la mañana a 9 de la noche, más o menos, más tardarán. El sábado se puede llegar a tirar un poquito más, depende del programa del FICTUR cuando salga. Y después lo que es el modo clasificatorio, lo vamos a manejar como en los años anteriores, en lo que es 16 equipos, que es la categoría 2011 y 2017, va a haber 8 clasificados para copa de oro, 8 clasificados para copa de plata, en el cual se da un orden de 1 a 16, y ahí nos enfrentamos el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, el restante es el 9 contra el 16, así sucesivamente. Y en la que es de 24 equipos, se ordena del 1 al 24 en la tabla general, y lo que es copa de oro se va a jugar con el 1 contra el 16, el 2 contra el 15, y después lo que es copa de plata, el 17 contra el 24, y así sucesivamente. Bueno, esperemos que todo lo que hayan dicho gran compañero del costado se dé, que acompañen lo que es el clima también, que es muy importante, y bueno, invitarme a todos a participar y a estar presentes, y que nos haga una linda tercera edición.